Sí, está actando el coro de niños Mario Monti, de la Escuela Coral Mario Monti, engalanando esta jornada. Estamos lanzando la primera clase de este curso, dirigido a todos los docentes de la ciudad y también de la provincia. Apuntando, decía usted, doctor, a la prevención. ¿Cómo puede un niño escolarizado tener una buena salud bucal? Bueno, justamente el curso consiste en capacitar a los docentes para que ellos, que quienes mejor están preparados para enseñar, les den a los niños los conceptos de salud bucal y que ellos se apropien de esos conceptos. No solo salud bucal, sino apuntamos a la salud general. Apuntamos a una educación para la salud, a una escuela saludable y segura. Se habla de kioscos saludables. Kioscos saludables, el gran desafío. Tenemos alguna experiencia. Hacemos con los docentes ya de los niveles avanzados del curso, porque van pasando de años. El curso tiene tres niveles y un seminario integral, en el cual esos docentes que ya cursan su cuarto año se dedican a acciones de tratar de implementar dentro de su territorio la merienda y el kiosco saludable. Doctora, ¿todavía está abierta la inscripción para que de manera virtual puedan algunos docentes sumarse? ¿Cómo es? Bueno, sí, digamos, el curso es semi-presencial. Tenemos dos clases presenciales y el resto del año son clases virtuales. Eso nos permitió mucho más comodidad y más cantidad de docentes, sobre todo de las áreas rurales o de las escuelas más alejadas, de las zonas realmente en donde es difícil llegar a la clase presencial. Así que nos abrió un montón el camino en la educación para la salud. Y bueno, vamos a dar unos días más por ahí ya hasta la semana que viene que cargamos en el aula virtual la primera clase. Ahí ya la inscripción cierra. No hay problemas, o sí, más, sí, más, la ley. U, ue, ama manita, o 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 u, ue, ama manita.